Cuando tú tienes también y escuchas, ah no, vamos a modernizar con inteligencia artificial, vamos a mecanizar el campo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que se van a acabar las plazas para aquellos que no tengan cierto nivel educativo. ¿Cuál es el plan de contrapeso? Que es lo que yo critico en las diferentes iniciativas de estos últimos 11 meses. ¿Cuál es el contrapeso? Entonces tú vienes luego a sacar una estadística para decir, ay, que no quieres estudiar. Señores, tenemos un fenómeno catalizado por la pandemia, que es el gran abandono. Esa juventud no va a trabajar en los hoteles, no va para los hoteles, no va a ser camarero. ¿Por qué? Porque ha visto el mundo a través de una pantalla, a diferencia de mi generación, la generación de Ariel, que crecimos con algo más analógico en algún momento. Yo soy más joven que tú, Arturo. ¿Eh? Yo soy más joven que tú, Arturo. Sí, yo sé. Pero de nuevo, tú estás en el flujo formal. Ah, bueno, sí, está bien. Tú estás en el flujo formal, me refiero. Y de hecho, tu generación es más formal todavía. Sí, claro. Y eso me ha sorprendido mucho, créeme. Y es un tema de la generación que yo le llamo la que dio el paso atrás. En vez de darle el paso hacia adelante, dio hacia atrás. Son más tradicionales, son más formales, se comportan como quizás baby boomers y porque eso es lo que genera poder en este país. Entonces, cuando vemos a otra generación que no le importa nada de eso. Entonces, etiquetarlo no va a resolver el problema. Lo que tenemos que generar la capacidad de producir desarrollo para esta persona, pero se tiene, y por eso le digo, Caso de México está ahí, Colombia está trabajando en ello también, porque tú no puedes aguantar a un grupo de personas que ya tienen esos conocimientos por el uso. Tú no puedes sentar a alguien a enseñarle, usar un teléfono, ya saben usarlo. No pueden enseñarle a utilizar unas redes, ya la usan. Tenemos que ir al siguiente nivel. Tú que te has educado de las dos formas, tanto en la versión análoga, que era ir a un aula a recibir docencia, pero también te has educado en el área digital en la cual tú simplemente abres tu computadora y te pones a escuchar ahí a los profesores. ¿Tú crees que realmente el ser humano está preparado para recibir docencia de manera virtual? A mí en lo personal, que yo hice varias materias de universidad para una maestría que tengo, el de manera virtual, yo se le decía a los profesores, yo lo escucho, yo lo veo, pero no lo entiendo igual. No lo entendí igual. Y él le explicaba y yo le decía, yo lo escucho, lo veo y lo entiendo, pero no es lo mismo. Entonces estamos preparados para eso. La respuesta es sí, si vas haciendo lo que se conoce como learning by doing. Tú tienes que ir tomando conocimiento práctico, que no importa si es presencial o virtual, y haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el modelo tradicional es siéntate y escucha. Y no se hace. ¿Cuántos estudios? Somos a nivel de patente y de estudio una de las naciones con menos estudios en el mundo. Y eso es un problema porque no hay investigaciones científicas porque nos quedamos hablando, teorizando y no vamos a la práctica y ejecutamos. Las empresas no hacen casos de estudio. La academia no hace white paper. Tenemos muchos problemas no tipificados, no medidos. Y cuando venimos a medir con el apoyo internacional, entonces lo que tiramos es una fotografía vieja. Entonces, ese es el gran problema. No es la forma en que tú impartes. Es que si tú no tienes una oportunidad de experimentar, de practicar, tú estás nulo. ¿Cuántos profesionales están que no reciben una oportunidad porque le piden tres años de experiencia? Y tú dices, venga, pero yo tengo estudiando la mitad de mi vida. ¿Qué experiencia voy a tener? Entonces, esa es la problemática. Entonces, las plataformas digitales te permiten tener el espacio para tú ir a practicar, pero también la manera en que la ruta larga, y no estoy diciendo que todos tenemos que hacerlo así. Atención, es que no todos somos iguales en términos de que no todos cognitivamente aprendemos igual. Hay gente que le va mal en el examen y hay gente que le va bien en la práctica. Y hay gente que viceversa. Son excelentes en el examen, pero cuando lo llevan a la práctica son terribles. Entonces, lo que quiero que comprenda la audiencia es que la ruta de conocimiento, y esto lo han experimentado las grandes tecnológicas que antes buscaban PHD para todo, y ahora tú le preguntas a los ejecutivos y dicen, no queremos PHD, queremos gente que haga. ¿Por qué? Porque hay etapas. Necesitamos PHD para ciertas funciones. Necesitamos ingenieros para ciertas tareas, pero también necesitamos el personal, que yo le defino como ciudadano a pie, que también hace las tareas básicas, pero eso tiene una ruta de crecimiento. ¿Qué nos falta? Democratizar la ruta de conocimiento de educación, pero al final de cuentas hay que generar un round-robing de habilidades, donde Ariel, que es comunicado social, sabe que va a leer noticias en algún momento, luego va a ser host en un programa, y luego quizás llegue a hacer DIRCOM en una empresa. Pero si nosotros creamos esa ruta y sabemos la cantidad de gente que va a ir ocupando, y cuál es el siguiente nivel, entonces podemos ayudar a nuestra juventud a que vea el recorrido. Ahora, a la verdad, cuando te sientas con los famosos ninis, que al final son generación, ¿qué? Alfa, generación, Zeta. Entonces, lo que dicen, yo no veo futuro. Y lo que quieren es y ser el país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que iluminarle. Así mismo como el ayuntamiento pone luz en la calle para garantizar la percepción de seguridad ciudadana, al futuro de nuestra juventud hay que iluminarlo. Hay que ponerle puntos donde diga, sí, mira, yo puedo ir a Litla y aprender. Pero sé que de Litla hay una feria todos los años donde me escogen. Y hay un concurso nacional, pero esa ruta está fragmentada porque ahí es donde entra el conflicto de intereses que están enquistados con las problemáticas y los paradigmas de quizá hace 30, 20 o 15 años atrás. Entonces, mi invitación es veamos estas perspectivas. Teníamos una oportunidad de oro en la pandemia y de nuevo, dimos un paso para atrás. Volvimos a lo tradicional, volvimos a los flujos económicos que eran convenientes para un sector, pero dejamos entonces la expectativa de una generación que ahora está mirando para otro lado. Y si el gobierno y las autoridades y el sector privado quieren capturar, porque aquí ahora hay una escasez de recursos sofisticados, la realidad es que primero no están aprendiendo formalmente. Por tanto, tampoco es que van a pertenecer al mercado actual, porque el mercado le va a exigir una serie de papeles que muchos no tienen y hay otros que se van a especializar tanto que no van. Su valor va a estar por encima de la medida de mercado. Entonces tenemos una problemática. A eso tú le añades. Sí, lo que pasa ahí, Arturo, también es que nosotros, los que somos los que estamos, que es la generación que va ahora mismo tomando las posiciones de gerencia en muchas empresas, nosotros estamos educados a la antigua. O sea, tú sentarme a hacer una conferencia, muchas reuniones se hacen por Zoom o por otras plataformas digitales, pero tú sentarme a hacer una reunión por Zoom, tú sentarme, bueno, mira cómo estamos haciendo un programa virtual, pero es tú sentarme, yo mirar para arriba, ver que el techo de mi casa, bueno, le hace falta una mala pintura, como dice... Ahí te hago una pregunta, y perdona, ¿realmente era necesaria la reunión? Se están haciendo reuniones para todo, hasta para tomar una decisión íntima. Ahí es lo que voy, ahí es lo que voy. Entonces, hay un cambio de paradigma. Hay tipos de empresas que tienen la estructura, el músculo para reunirse cada cinco segundos. Y hay otro tipo de empresas que son más dinámicas, que no necesitan la reunión, que con un Notion, un Basecamp y una serie de herramientas, el flujo del trabajo se va evidenciando y cada individuo es autónomo. Estos jóvenes de ahora, los famosos ninis, trabajan así. ¿Por qué? Porque lo hacen en un videojuego, aquellos que juegan, lo hacen cuando se coordinan, cuando hacen carrera de moto, que andan planchados en una moto. Tienen las habilidades. Lo que pasa es que no van a hacer lo que Ariel, Arturo y quizás otros miembros de este programa hicieron para crecer durante su juventud, que es dedicar un montón de tiempo con la esperanza de que mi tiempo va a llegar. Ellos entienden que no. Ellos tienen que tener habilidades para avanzar porque es un cambio de paradigma. Y eso se ha experimentado porque esta generación y este tiempo tiene cinco generaciones juntas trabajando al mismo tiempo. Y el problema se va a seguir agravando porque vamos a ser más longevos a salir. Es decir, que Arturo y Ariel van a seguir dando carpetas quizás en los próximos 20 años y vamos a tener nuestro espacio. Entonces, ¿cómo generamos más crecimiento con una fuerza laboral que no se va a retirar joven? Si tú ves el debate republicano de ayer, están hablando de eso, del aumento de la edad de retiro, porque la gente no se puede sentar que el gobierno lo mantenga. Y eso es la nación líder del mundo libre. Imagínate nosotros. Bueno, ese debate yo vi más insultos que otras cosas, pero sí, sí. No, hay que escuchar porque es verdad. En la misma, en la Biblia está. O sea, tú no puedes hacer caso a todas las palabras, pero lo que tú quieres decir es eso. Tú dices que la población va a permanecer, para contextualizarlo y aplatanarlo, nosotros, la generación Baby Boomers y la generación, creo que es la X, nos vamos a durar más tiempo en las posiciones gerenciales debido a que la juventud, o sea, los Z y los X y los Y, no están ahora mismo en durar todo ese tiempo que conlleva tú tener una trayectoria. Sí y no, porque no es culpa de ellos. Es que nosotros vamos a ser más longevos. Tú y yo no vamos a retirar como nuestros padres. Mira, ¿no? Tú te sientes un muchachito. Tú te sientes un muchachito, pero a la edad nuestra, nuestros padres parecían viejos. Andaban con la chacabana y ya hablando de que ya no van a trabajar más. Oye, mira a Warren Buffett todavía dando carpetas, sentado. Y él tiene mucho dinero. Es un cambio de paradigma, porque esta época no obliga al individuo a retirarse. No hay necesidad. Ahora, eso es un problema social con la automatización, con la inteligencia artificial y al mismo tiempo, entonces una fuerza laboral que no se mueve. Es decir, que nos quedamos aquí. No en la misma posición, ojo, pero sí en el mercado. Entonces, el que va a llegar nuevo, no hay plaza. Va a tener que inventar su plaza. Entonces, es difícil en el contexto. Y ellos dicen, bueno, para yo sentarme y aguantar, dice el joven, porque de nuevo en nuestro trabajo tenemos que entrevistar muchísimos jóvenes para entender los contextos, sobre todo para nuestros queridos clientes que quieren hablarle a esa generación. Pero si lo tratan como lo van a emplear, no le pueden vender ni siquiera un bicochito, ni un gofio. Entonces, en ese contexto, al entender las necesidades de esa generación, ellos dicen, yo prefiero emprender, yo prefiero irme, yo prefiero aventurarme porque es lo mismo en términos de tiempo y de riesgo. Entonces, porque lo que están viendo es que esas oportunidades se consiguen más fácil haciendo hustling, hustling es, buscándosela. Hay que realmente esperando su tiempo. Y a la realidad, como van las cosas en el mundo, es un escenario muy real. Entonces, cuando veo que pasa... Yo he escuchado mucho eso de que esta es la era del emprendimiento y de que todos esos emprendedores en algún momento van a tener que volver para atrás porque ya van a ser tantos los emprendedores que no va a haber nicho para todos ellos. Entonces, van a tener que volver a emplearse. No, no, sí. Son etapas. ¿Y tú sabes quién me dijo eso? Alejandro Fernández W. hace muchos años. Que él me dijo muy sabiamente, antes de ser, ¿verdad? Superintendente. ¿Qué me dijo Arturo? No importa el estatus. O sea, tú puedes ser empresario, cerrar tu empresa, empezar a ser emprendedor con un ARL, luego emplearte. Todo va a depender en la etapa que estés y cómo te convenga. Entonces, ahí es donde está. La generación no va a sacrificarse por un tercero. Entonces, es ahí donde la empresa viene a pedirle, sacrificate. Fíjate. Ustedes dicen que no. Ven, de hecho, hay empresas ya dominicanas que están en la lista negra de los desarrolladores, que lo pueden llamar 20 veces y ofrecer de todo lo que quieran y no van a trabajar para ello. ¿Por qué? Por la cultura, por el posicionamiento y porque simplemente ellos prefieren hacer otra cosa. Ahora, ¿cuál es el problema del emprendimiento? Que sí funciona afuera y no funciona aquí. Que prácticamente el emprendedor que tiene éxito empieza a ayudar a otros emprendedores. Y aquí, el emprendedor que tiene éxito lo que trata es de adueñarse del nicho. Entonces, ¿qué pasa? Que no existen luego empresas similares. Entonces, esa es una problemática porque ese nivel de esquema de control, por eso decía que la generación siguiente a la mía es la que dio el paso atrás porque toma, en vez de utilizar la tecnología para generar crecimiento en la famosa economía de la abundancia, se van al modelo de escasez. Es mío, es chiquito, pero yo tengo el control y eso me satisface a mí. Cuando los flujos globales requieren, y yo creo que los diferentes conflictos en el mundo nos están demostrando que ahora mismo los recursos son compartidos. Si desde Ucrania no mandan algo, aquí no se produce otra cosa. Estados Unidos tiene un problema porque China es su fábrica. Y echar para atrás, para ellos ser autosuficientes, le va a tomar mucho tiempo y cuesta bastante. Entonces, a tratar de manejarnos como una industria que quizá tenga 60, 80 años, ahora, sin ese recorrido, es muy difícil porque no va a dar para todos. Y esa es la realidad que los jóvenes, obviamente, están identificando y que no hay que decírsela muy rápido. La conocen, porque el nivel de rechazo de las estructuras formales a nivel de empleabilidad ha generado una toma de decisión, no solo aquí, entiéndase, no es culpa del empresariado dominicano. Es una reacción a una dinámica global y eso se conoce como el gran abandono. Ni siquiera no es que no quiero irme a emplear, es que si ya yo estoy empleado, digo, no, yo no voy a seguir aquí y me voy.